Quiero cuando muera, escuchen ustedes, este es mi justo y mi modo Mi caja latina, yo bien vestido, y con mis alajas de oro Mi mano derecha, cuerno de chivo, y en lo tranquilo de polvo Mi buena tejana, botas de avestruz, y mi cinturón piteado Un buen alipus, y chalejo de venado, para que San Pedro le diga a San Juan Ahí viene un toro pesado Será mi último viaje, y no quiero hacerlo en vano Quiero que me entierren, con mi último contrabando Y Dios no me acepta así, pues a ver si me acepta el diablo Que no se equivoquen, hombre Quiero en mi velorio, no más mis amigos, los que anden en este rollo Llevando platillos, y a todos le ofrezcan polvo Que jueguen barajas, también gallopinos, como hacen los menos toros Voy a dejar en mis funerales, todos los gastos pagados Y un buen conjunto, cuando ella me esté pelando Que se oiga muy fuerte el corrido, de mi último contrabando Adornen mi tumba entera, con goma y ramas de mota Y quiero, si se pudiera, entiérrenme con mi troca Nomás pa' que vean que la tierra, no se tragó cualquier cosa Si me oyen hablar del rojo, yo no hablaré de colores Hablo de un hombre valiente de allá, de equido, las flores Mero, campota, maulipas, reconocido como hombre Equido, flores, magón, la mora y la muralla Donde se pase a Rogelio, y hace sonar la metralla El tigre y Puerto Virgen, no se aparta de su escuadra Le gustan mucho las armas y le excitan los bagazos Su gusto son las mujeres, aunque muera entre sus brazos Le gusta mucho el peligro, con la muerte andar del brazo Él es Rogelio Rodríguez, todos le apodan el rojo Hay en Norte Carolina, todos los días a sus antojos Le gustaría un día morirse, por unos bonitos ojos Gano rápido el dinero, pero fácil no lo creo La cárcel y los panseones están llenas de borregos Que pensaron que un topón, era ganarse el dinero Trae una soborba negra y una de doble cabina Es una cuatro por cuatro, la que le hace más esquina En California las carga hasta Norte Carolina Sus primos temer son Salas y también Luquillo Olvera Ahí les manda este saludo, atravesando fronteras Los hermanos Tijerina, que en Reynosa se pasean Su hermano Ricky Rodríguez del Rojo es inseparable Se dan la vida uno al otro y no le temen a nadie Por la buena son amigos, por la mala quien sabe Valiente como una fiera, el rojo tiene su fama El día que yo me muera que me toquen con la banda Puros, corridos, bravillos y me entierren con mis armas Se apellida Villanueva y radique en Monterrey De profesión licenciada, es valiente la mujer Terror de los tribunales, te apodan Arraquenet Que defiendes puros narcos, así le decían juez Que sumas muy millonarias, tú cobras por defender Y por sacar delincuentes que yo acabo de meter Sé que a muchos incomoda mi forma de trabajar Pues no tengo compromisos con ninguna autoridad Ellos pelean el encierro, yo peleo la libertad No vengo a defender monjas, ni sacristanes, ni curas Vengo a sacar a mis clientes que solicitan mi ayuda De que les cobro, les cobro, eso no le quede duda Sé que no compongo el mundo, pero en algo he de ayudar Mi trabajo es muy humano, paga el que puede pagar Con parte de ese dinero, llevo comida al penal Es una madre soltera y la niña es su querer Por ser noble y justiciera, la trata el mundo al revés Pues la maldad de los hombres, se ensañan con la mujer Ya son muchos atentados y Dios la deja vivir La maldición del culpable tal vez esté por venir Dejen a Dios que decida a quien le toca morir Siempre me verán solito como anda el águila real Que se sube a las alturas para divisar el plan Me gusta ver para abajo los pajarracos volar Yo también fui pajarito antes, con ellos volaba Para subir las alturas siempre me sobraron alas Como solo me estorbaban la parte de su parvada Las águilas andan todas las azorracas en parvada Pa' que les digo quién soy, mi nombre no dice nada Soy el negrito del Brownville de aquella licamentada Antes tenía mucha gente según pa' que me cuidaran Siempre me dejaron solo, no más broncas me llevaban No más manchaban el palo, conmigo se estudaban A los malagradecidos que de mí se mantenían Los que mordieron la mano que les daba su comida Que piensan que con un kilo podrán llegar hasta arriba Que importante es la cabeza para andar en este jale Solito vine a este mundo cuando me trajo mi madre La mera va y entra y sale y no necesita a nadie Las águilas andan todas las azorracas en parvada Pa' que les digo quién soy, mi nombre no dice nada Soy el negrito del Brownville de aquella licamentada El negrito del Brownville de aquella licamentada Comando a vía de R1, carretera 20, nacional Sigue pa' el fuego Reperto a 15 elementos, armas largas Pero si entro aquí por la 55, el convoy 55, síguelo, síguelo Me reporte a la 55, que se reporte Jorge 20, Jorge 20 Aquí el 5 y listo, hoy en Pilos para usar la mazuca Estamos cerrando, lo estamos cerrando, no se detiene, no se detiene No cierro, no cierro, por el tal, por un lado, también cierro, aquí yo por un ladito Aquí uno, 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 están cerrando, todo el mundo están cerrando, solo Ahí llegamos, ahí llegamos de corto, Metro Lima para todos los cerros, Metro Lima para todos los cerros Este es todo muy difícil ¿Dónde viene el raro? ¿Dónde viene el raro? Aquí el comandante R1, repórtense señores Aquí el comandante R1, hay una frecuencia para cualquier cosa Soy del grupo de los Zetas que cuidamos al patrón Somos veinte de la escolta, pura lealtad y valor Dispuestos a dar la vida, para servir al señor Aquí el subteniente R13, reportándose para la línea Desde que era muy pequeño, quise ser lo que ahora soy Siempre me dijo mi padre, no hay nada como el honor El hombre con esta idea, es natural de valor Aquí el cinco de los Zetas, unidos como familia Los veinte somos la fuerza, con diplomas de suicida Conscientes que en cada acción podemos perder la vida Aquí el R13, reportándose, poniéndose bien pilas para el R1 Bonito mi Tamaulipas, donde no hay gente de miedo Para subirme a la sierra, aquí en Victoria me quedo Para servirle al patrón, de Tampico hasta Laredo Soy de Meroma, Tamaulipas, Tamaulipas, es mi tierra Aquí el R16, reportándose para todos los R's Mi capital es Victoria, y que está al pie de la sierra Un saludo a XR, que es de la misma manera Somos veinte el grupo Zetas, unidos como familia El R14, reportándose para todos los rojos Los veinte somos la fuerza, con diplomas de suicida Conscientes que en cada acción podemos perder la vida Ya está señor, ya está, bien pilas, bien pilas El éxito de la misión depende de nosotros, Romeo 1 Va llegando una carroza, anunciando muerte Viene, en las puertas de una cárcel muy despacio se detiene Mandaron traer a un reo, pero él no sabe que quieren El preso llegó en silencio, al saber se quedó mudo Cuando vio el rostro marchito, una lágrima detuvo Amorcito de mi vida, aquí se me acabó el mundo Era la mujer del preso, que murió en el hospital Ya para morir les dijo, como última voluntad Pero antes de que me entierren, ir mi esposo a visitar Fomentan los heladores con respecto de la dama Siempre fue la primera que a la visita llegaba Quería mucho a su marido, madrugar no le importaba Entregan las pertenencias que su esposa había dejado Eran unas cuantas cosas y un retrato maltratado En él estaban los dos, muy felices abrazados Unas letras mal escritas que apenas se podían ver Ya me voy esposo mío, ya no te volveré a ver Cuando salgas de la cárcel, prométeme no volver Yo no sé por qué delito estaría el hombre encerrado Pero pienso que es muy duro para cualquiera este estrago En una carroza negra fue su esposa visitarlo La carroza ya se aleja, dejó dolor y tristeza Un hombre muy pensativo a la celda se regresa Y agradece a su mujer que le dio la última vuelta Si escuchas sonar un puerno, si escuchas una descarga Ponle tierra de por medio o escóndete tras la barba Han hecho enojar al gordo y no le importa quien caiga El gordo se ve tranquilo, pero algo trae su pecho Le han alterado la sangre, tal vez un trato mal hecho Pero él confía en su cuerno, porque es un hombre completo No le temen ni a la muerte cuando trae la sangre ardiendo A varios los ha tumbado con las balas de su cuerno Les gritaba el gordo paz, los esperó en el infierno La judicia no buscaban al gordo por mar y tierra Pues varias corporaciones andaban tras de su huella Se les volvió ojo de hormiga o se lo tragó la tierra Con ámparo federal llegó hasta la fiscalía Declaraba el gordo paz, frente de la policía Declaraba el gordo paz, frente de la policía No soy pistolero a sueldo, solo defiendo mi vida Te despide el gordo paz, haciendo sonar su cuerno Solo respeto a mi Dios, a mis padres y al gobierno Y si el diablo me traiciona, lo busco hasta en el infierno ¡No! ¡Rojos! ¡Rojos! ¡Un pinche cinto! ¡Comando! ¡Avijan de R1! ¡Carrettera 20! ¡Nacional! ¡Para favor! ¡Reporto 15 elementos! ¡Armas largas! ¡Pero si entra aquí por la 55! ¡El convoy 55! ¡Síguelo! 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 ¡Silo, sorry! ¡Sh다�ожуca! Estamos segando, lo estamos segando No se detiene ¡Pero cierro, lo cierro por el primer lugar por un lado ¡También cierro, aquí, y por un ladito! ¡Oh, es aquí unos, unos, unos! ¡Están! ¡Tiendo, un medio, older! ¡Están tirando fuego! ¡Ahí llegamos, pues llegamos en el corto Metro Lima Aquí el comandante R-1, repórtense señores. Aquí el comandante R-1, repórtense señores. Aquí el comandante R-1, repórtense señores. Soy del grupo de los Zetas, que cuidamos al patrón. Somos veinte de la escolta, pura lealtad y valor. Dispuestos a dar la vida, para servir al señor. Aquí su teniente R-3, repórtándose para la línea. Desde que era muy pequeño, quise ser lo que ahora soy. Siempre me dijo mi padre, no hay nada como el honor. El hombre con esta idea, es natural de valor. Aquí el cinco y seis por el pilas, ponemos un color que día. Somos veinte grupos Zetas, unidos como familia. Los veinte somos la fuerza, con diplomacia suicida. Conscientes, que en cada acción, podemos perder la vida. Aquí el R-3, repórtándose, poniéndose bien pilas para el R-1. Bonito mi Tamaulipas, donde no hay gente de miedo. Para subirme a la sierra, aquí en Victoria me quedo. Para servirle al patrón, de Tampico hasta el Aredo. R-10, R-10, repórtándose R-10. Soy de Meroma, Tamaulipas, es mi tierra. Aquí R-10, reportándose a todos los R. Mi capital es Victoria, y que está al pie de la sierra. Un saludo a XR, que es de la misma madera. Somos veinte, el grupo Zetas, unidos como familia. Y R-14, reportándose para todos los rojos. Somos veinte, somos la fuerza, con diplomas de suicida. Conscientes, que en cada acción, podemos perder la vida. Ya está señor, ya está, bien pilas, bien pilas. El éxito de la misión, depende de nosotros, Romeo 1. Va llegando una carroza, anunciando muerte, viene. En las puertas de una cárcel, muy despacio se detiene. Mandaron traer a un reo, pero él no sabe que quieren. El preso llegó en silencio, al saber se quedó mudo. Cuando vio el rostro marchito, una lágrima detuvo. Amorcito de mi vida, aquí se me acabó el mundo. Era la mujer del preso, que murió en el hospital. Ya para morir, les dijo, como última voluntad. Pero antes de que me entierren, ir mi esposo a visitar. Fomentan los heladores, con respecto de la dama. Siempre fue la primera, que a la visita llegaba. Quería mucho a su marido, madrugar no le importaba. Entregan las pertenencias, que su esposa había dejado. Eran unas cuantas cosas, y un retrato maltratado. En él estaban los dos, muy felices, abrazados. Unas letras mal escritas, que apenas se podían ver. Ya me voy, esposo mío, ya no te volveré. Y a ver, cuando salgas de la cárcel, prométeme no volver. Yo no sé por qué delito, estaría el hombre encerrado. Pero pienso que es muy duro, para cualquiera este trago. En una carroza negra, fue su esposa a visitarlo. La carroza ya se aleja, dejó dolor y tristeza. Un hombre muy pensativo, a la celda se regresa. Le agradece a su mujer, que le dio la última vuelta. Siempre me verán solito, como anda el águila real. Que se sube a las alturas, para divisar el plan. Me gusta ver para abajo, los pajarracos volar. Yo también fui pajarito, antes con ellos volaba. Para subir las alturas, siempre me sobraron alas. Como solo me estorbaban, la parte de su parvada. Las águilas andan, todas las torracas emparvadas. Pa' que les digo quién soy, mi nombre no dice nada. Soy el negrito del bronzville, de aquella licamentada. Antes tenía mucha gente, según, pa' que me cuidaran. Siempre me dejaron solo, no más broncas me llevaban. No más manchaban el palo, conmigo se escudaban. A los malagradecidos que de mí se mantenían. Los que mordieron la mano, que les daba su comida. Que piensan que con un kilo, podrán llegar hasta arriba. Qué importante es la cabeza, para andar en este jane. Solito vine a este mundo, cuando me trajo mi madre. La mera va, entra y sale, y no necesita a nadie. Las águilas andan, todas las torracas emparvadas. Pa' que les digo quién soy, mi nombre no dice nada. Soy el negrito del bronzville, de aquella licamentada. Si escuchas sonar un cuerno, si escuchas una descarga. Ponle tierra de por medio, o escóndete, tras la barba. Han hecho enojar al gordo, y no le importa a quién caiga. El gordo se ve tranquilo, pero algo trae en su pecho. Le han alterado la sangre, tal vez, un trato mal hecho. Pero él, confía en su cuerno, porque es un hombre completo. No le teme ni a la muerte, cuando trae la sangre al rango. A varios los ha tumbado, con las balas de su cuerno. Les gritaba el gordo paz, los esperó en el infierno. La judicia lo buscaba, al gordo, por mar y tierra. Pues varias corporaciones, andaban tras de su huella. Se les volvió, ojo de hormiga, o se lo tragó la tierra. Con ámparo federal, llegó hasta la fiscalía. Declaraba el gordo paz, frente de la policía. No soy pistolero a sueldo, solo defiendo mi vida. Se despide el gordo paz, haciendo sonar su cuerpo. Solo respeto a mi Dios, a mis padres y al gobierno. Y si el diablo me traiciona, lo busco hasta en el infierno. Ojo, rojo, un pinche cinto, comando, avisa el Nr1, carretera 20, nacional. Sigue, pa' el fuego. Reparto 15 elementos, armas largas. 0-100 aquí por el 55, el convoy 55, síguelo, síguelo. Me reporte el 0-5, que se reporte. Jorge 20, Jorge 20. Aquí el 5B y listo, ahí empilados, para usar laGuajuco. Estamos cerrando, lo estamos cerrando, no se detiene, no se detiene. Ojo, 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 pero te bajan por un lado, también cierro, aquí, yo voy yo por un ladito. No, hay que, ojo, 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 están detallados, Aquí el comandante, de Corpo Metro Lima para todos los cerros, Metro Lima para todos los cerros. De todo el servicio. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¡Dónde viene! Aquí el comandante R1, repórtense señores. Aquí el comandante R1, repórtense señores. Aquí el comandante R1, aquí hay una frecuencia para cualquier cosa. Soy del grupo de los Zetas, que cuidamos al patrón. Somos veinte de la escolta, pura lealtad y valor, dispuestos a dar la vida para servir al señor. Aquí el comandante R3, repórtándose para la línea. Desde que era muy pequeño, quise ser lo que ahora soy. Siempre me dijo mi padre, no hay nada como el honor. El hombre pone esta idea, es natural de valor. Somos veinte grupos Zetas, unidos como familia. Los veinte somos la fuerza, con diplomas de suicida. Conscientes que en cada acción podemos perder la vida. Aquí el R3, repórtándose, poniéndose bien pilas para el R1. Bonito mi Tamaulipas, donde no hay gente de miedo. Para subirme a la sierra, aquí en Victoria me quedo. Para servirle al patrón, de Tampico hasta Laredo. R10, R10, repórtándose, R10. Soy de Meroma, Tamaulipas, es mi tierra. Aquí R10, R4, repórtándose, pasó los R. Mi capital es Victoria, y que está al pie de la sierra. Un saludo a XR, que es de la misma manera. Aquí R10, R10, me siento. Somos veinte grupos Zetas, unidos como familia. Y R14, repórtándose para todos los rojos. Somos veinte somos la fuerza, con diplomas de suicida. Conscientes que en cada acción, podemos perder la vida. Ya está señores, ya está, bien pilas, bien pilas. El éxito de la misión depende de nosotros, Romeo 1. Rojos, rojos, un pinche, quinto, comando, avión de R1, carretera 20, nacional. Sigue, ¿qué pasa? Repórtándose, 15 elementos, armas largas. Pero si entra aquí por la 55, el convoy 55, síguelo, síguelo. Me reporte la 25, que se reporte. Jorge 20, Jorge 20. Aquí el 5, bien listo, bien pilas, para usar la mazuca. Estamos cerrando, lo estamos cerrando, no se detiene, no se detiene. No, cierro, no cierro, pero está el volumen por un lado, también cierro, aquí llego yo por un ladito. Aquí, uno, 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 está al tanto, raro, todo el mundo está tirando fuego. Ahí llegamos, ahí llegamos, en corto, Metro Lima para todos los cerros, Metro Lima para todos los cerros. Aquí el comandante R1, repórtense señores. Aquí el comandante R1, y aquí la frecuencia para cualquier cosa. Aquí el comandante R1, repórtense señores. 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 Soy del grupo de los Zetas, que cuidamos al patrón. Somos 20 de la escolta, pura lealtad y valor. Aquí el comandante R1, repórtense señores. Aquí el comandante R1, repórtense. Aquí el comandante R1, repórtense señores. Aquí el comandante R1, repórtense para la línea. Desde que era muy pequeño, quise ser lo que ahora soy. Siempre me dijo mi padre, no hay nada como el honor. El hombre con esta idea, es natural de valor. Aquí el comandante R1, repórtense señores. Aquí el R1, repórtense señores. Aquí el R1, repórtense señores. Bonito mi Tamaulipas, donde no hay gente de miedo Para subirme a la sierra, aquí en Victoria me quedo Para servirle al patrón de Tampico hasta Laredo R10, R10, transportando R10 Soy de Meroma, Tamaulipas, es mi tierra Mi capital es Victoria, y que está al pie de la sierra Un saludo a XR, que es de la misma manera Somos 20 el grupo Z, unidos como familia Y R14, reportándose para todos los rojos Hoy 20 somos la fuerza, con diplomas de suicida Conscientes que en cada acción podemos perder la vida Ya está señores, ya está, bien pilas, bien pilas El éxito de la emisión depende de nosotros, Romeo 1 Va llegando una carroza, anunciando muerte viene En las puertas de una cárcel, muy despacio se detiene Mandaron traer a un reo, pero él no sabe que quieren El preso llegó en silencio, al saber se quedó mudo Cuando vio el rostro marchito, una lágrima detuvo Amorcito de mi vida, aquí se me acabó el mundo Era la mujer del preso, que murió en el hospital Ya para morir, les dijo, como última voluntad Pero antes de que me entierren, ir mi esposo a visitar Fomentan los heladores con respecto de la dama Siempre fue la primera que a la visita llegaba Quería mucho a su marido, madrugar no le importaba Entregan las pertenencias que su esposa había dejado Eran unas cuantas cosas y un retrato maltratado En él estaban los dos, muy felices abrazados Unas letras mal escritas que apenas se podían ver Ya me voy, esposo mío, ya no te volveré a ver Cuando salgas de la cárcel, prométeme no volver Yo no sé por qué delito estaría el hombre encerrado Pero pienso que es muy duro para cualquiera este trago En una carroza negra fue su esposa visitarlo La carroza ya se aleja, dejó dolor y tristeza Un hombre muy pensativo a la celda se regresa Le agradece a su mujer que le dio la última vuelta ¡Gracias!